Sí, sí, estamos por lo menos en la agroactiva bien, por lo menos presentando máquinas nuevas, a pesar de toda la situación, bueno, vinimos con todo, uno es tan grande, con distintas variedades de máquinas y mucha gente interesada por el momento, a pesar de que uno venía con una expectativa media baja, mucha gente interesada por el momento. ¿Qué productos están mostrando? Bueno, hoy trajimos en la agroactiva 2012 un producto nuevo que es la sembradora de 20 metros de ancho de labor, es la más grande que hay en la agroactiva poniéndose, de 28 surcos a 70 para el maní, está vendida para el maní, para la zona de La Pampa, que esa misma máquina se configura de 36 surcos a 52, para la zona nuestra, digamos, por la zona del norte o a la medida que se quiera configurar, pero es la máquina en 3 módulos de 20 metros de ancho de labor. Muy bien, una expectativa muy grande con esta máquina. Sí, sí, por suerte hay mucha gente del norte, mucha gente de La Pampa, que esta máquina, digamos, por lo que es la zona nuestra acá, el mercado no lo requiere mucho, pero para ese tipo de lotes grandes, como Santiago del Estero, Tucumán, bueno, una máquina que ha tenido buena aceptación allá. ¿Qué otras máquinas trajeron? Trajimos máquinas, bueno, de fino, de grueso, la máquina de fino con el kit de grueso, combinada, digamos, hacemos todo tipo de máquina, todo lo que el cliente quiera, todas las separaciones, a toda la distancia, y con todos los accesorios, digamos, que el cliente quiera colocar. Le trajimos algunas máquinas de distintas medidas, con distintos accesorios, y, bueno, y a cada máquina se le puede acoplar lo que el cliente quiera. Muy bien, una buena cantidad de gente presente en el stand también. Sí, sí, mucha gente nueva, y mucha gente que vino, que ya tiene máquinas modelos anteriores, bueno, admirar un poquito los modelos nuevos, las cosas que van cambiando, los accesorios nuevos, para ir cambiándolas ya para los próximos, la próxima campaña, digamos, próximos años, para cuando pueda cambiarla, ¿no? Pero por suerte mucha gente.